La Delegada Municipal de Educación, Esther Gómez, ha hecho entrega de las llaves a la nueva adjudicataria del Servicio Público de Atención Socioeducativa de Primer Ciclo de Educación Infantil de la Escuela Infantil al Día del Coto, Lucía Guerra. Hay que recordar que esta adjudicación fue aprobada por el Pleno Municipal pasado mes de julio, una vez realizados los trámites de los pliegos de cláusulas económico-administrativas particulares y de prescripciones técnicas que rige la contratación sujeta a regulación armonizada mediante procedimiento restringido con varios criterios de adjudicación para la prestación del servicio. También hay que recordar que este contrato tendrá una duración inicial de nueve años contados a partir de la fecha de la formalización del mismo, coincidentes con los cursos 2020-2021 hasta el curso 2028-2029, prorrogable por anualidades, salvo denuncia expresa por cualquiera de las partes con una antelación mínima de seis meses a su vencimiento, hasta un máximo de cinco cursos más. La delegada municipal ha explicado que, aunque la concesión cambia de adjudicataria, el personal es subrogado y continuará manteniendo su puesto de trabajo. Ha incidido igualmente en que están a la espera de saber cómo y de qué forma arrancará el curso escolar para los menores porque, aunque el ayuntamiento no tiene competencias al respecto, están dispuestos a colaborar y ayudar en lo que sea necesario.